Hola amigos y bienvenidos a otro video y como ven en el titulo estamos en Fruit Warriors y en este video básicamente les voy a hacer una full idea para que sepan como avanzar y básicamente todo lo que tienen que saber al iniciar este juego pues para que ustedes tengan una mejor experiencia de juego y para saber que hacer al iniciar y bueno como ven Fruit Warriors es un juego que acaba prácticamente de salir, osea lleva poquito pero bueno lo primero que tenemos que saber es que al iniciar vamos a aparecer en esta isla que es la Rocky Island que básicamente es esta en la que estamos yo ahorita me encuentro en un servidor privado pero pues cuando se metan ustedes va a estar lleno de gente así que nada más tengan en cuenta eso y bueno lo primero que tenemos que hacer en esta isla básicamente es iniciar la quest ya que esta isla nada más tiene dos quests que es la de Bandit y Bandit Leader la de Bandit pues aquí matas a 5, no tiene ningún costo, osea no ocupas nivel básicamente como ven pues el juego ahí está, esos son los NPCs, ahí está, bum 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 es la primera quest que tenemos pero ahora les voy a explicar como funcionan las estadísticas porque como ven la quest no te da nada más que dinero así que bum, ahí está como les dije es parecido a la One Piece Game porque si nos vemos las estadísticas vean nomás cada una se maneja diferente, osea tú la mejoras como pues digamos si pego con esto como ven la espada va subiendo o si pego con el puño pues también o también con la fruta, ahí está como ven pues va subiendo individualmente las estadísticas, osea tú la puedes subir cuando quieras y no ocupas pues la ayuda de alguien, osea no ocupas matar NPCs para subir pues el daño ya sé que eso haces arriba tiene el Average Stat que es básicamente tu nivel en general osea 185 es mi nivel actualmente, pero pues si cada cosa tiene su propia cosa, osea por ejemplo estamina pues la haces corriendo, saltando y eso, pues combate, osea strength la haces pues usando el combate y algo físico la katana pues obviamente es sword y el fruit pues obviamente es con la fruta que ahorita yo tengo la bone fruit y pues el haki pues obviamente lo usas, osea lo mejor es usando el haki mientras pegas o algo, así que así se mejora entonces como les digo las quests solo te sirven para eso, osea para dinero, pero como ven aquí te pide nivel osea el nivel que te pide aquí es el Average Stat, así que pues yo puedo agarrar el Bandit Leader y ahí está, te lo pide, vamos contra él hablando del Bandit Leader, este es el primer jefe de la isla número 1, aquí está, así que vamos a matarlo rapidito ahí está, ya se murió así que lo primero que recomiendo hacer para iniciar este juego, para empezar es tomar la primera quest ya que pues es la más fácil y es nivel 1, así que no ocupas nada como ven te da 500, así que pues la puedes hacer un poco rato pues para ir haciendo tus cosas también otra cosa que ocupan hacer al inicio para si quieren empezar pues más fácil y más rápido es agarrar los cofres que tienen en el mapa, osea que tienen en este mapa como ven aquí hay cofres alrededor del mapa que te dan dinero nada más, osea es lo único que te dan así que los agarras pues se les queda picando y ahí está como ven me dieron 1500, osea el triple que la quest y su primera meta para iniciar es conseguir 5000 de belly porque eso lo ocupamos para comprar la katana que es una gran pues no sé, está chida así que pues nada más agarren los cofres que hay alrededor del mapa que son estos los que están viendo aquí como ven pues son varios y ustedes pueden agarrarlos cambiando de servidor así ganan dinero muy fácil osea la primera quest nada más úsenla al inicio y ya después agarren los cofres hasta conseguir 5000 lo primero que recomiendo es compraros la katana que está aquí con el blacksmith aquí está katana, como ven pues cuesta, ahí está 5000 así que la recomiendo usar bastante porque pues está bastante fácil de pues usar y como las katanas pues van a ser más usadas pues ahí está después para las frutas aquí hay un engaño bastante fuerte ya que como ven aquí está el fruit merchant en la primera isla pero vean cuánto cuesta una fruta como ven le decimos que cuesta 25 mil nada más una sola fruta así que le picamos que ya es porque la verdad sí está barato pero como ven esta como es la primera isla que tiene el fruit merchant como ven nada más tiene una posibilidad de que te salgan normales o pues poco normales cualquier otra que no sea normal o uncommon tiene 0% porque no te puede tocar una buena en el primer pues cada vez que le toques al primer giro entonces básicamente como es la primera isla sí puedes comprar frutas muy baratas pero usualmente te van a tocar unas frutas muy feas como ven voy a comprar una para que vean todo gris lo gris lo peor como ven pues me toca puras cosas malas ahí está ah mira me tocó una verde pero es muy poco común y me tocó la chop fruit fíjate que la voy a poner en vez de la bone fruit como ven aquí tengo la chop fruit me la voy a comer como ven pues así está básicamente funciona como blood fruits la podemos guardar tirar o comer así que me la voy a comer gracias pero sí como vieron no recomiendo que pues intenten hacer eso pues con esto porque como les digo este cuesta 25 mil por una fruta que probablemente te vaya a salir muy mal o sea a mí la primera que me salió fue la invisible y está muy fea nada más te hace ese invisible después de hacer un show que sobre las frutas para que vean cuáles están chidas y cuáles no como ven ahí están en pantalla las frutas que están actualmente en el juego para que vean cuáles son y pues ustedes ya dicen si compran una o dos o la que sea bueno como ven pues ya completamos lo que sería todo lo que hay en la primera isla que es la rocky island ahora dirán a cuál isla me debo de ir o cuándo me debo ir a otra isla pues básicamente se tienen que ir ya que bueno yo recomiendo ya que puedan matar a este jefe bastante fácil o sea cuando no se les haga difícil matarlo como ven pues a mí no se me hace nada difícil lo puedo matar con lo que sea como ven mi vida vamos a ver que aparezco otra vez como ven pues el jefe no me hace nada o sea no me puede matar básicamente entonces mi recomendación es salir de esta isla una vez puedan matar al jefe de un golpe o pues de varios golpes o sea de dos o tres pues para que estén seguros y pues ahí está básicamente cada isla tiene su jefe así que mi recomendación es que salgan de una isla cada vez que maten al jefe fácil o sea que no les puede hacer nada como ven pues a mí no me hace nada y simplemente con un ataque de la espada ahí está lo reviento así que esa es mi señal para que se puedan ir a la siguiente isla y hablando de la siguiente isla la siguiente isla está enfrente acá y para comprar los botes simplemente se tienen que comprar aquí está lo vamos a comprar ahí está como ven pues nos compramos un bote baratito 2500 no hay problema y ahora me tienen que seguir porque aquí no hay mapa así que pues básicamente ahí verán un mapa hecho por un youtuber tackleman gracias bro así que vamos a ver a la isla tienen que ir a más recto ustedes nada más me tienen que seguir como ven ya llegamos a la siguiente isla que es la orange town así que aquí está donde está boogie aquí hay un solo problema y es que boogie como en todos los juegos de one piece es inmune a las espadas así que pues tengan cuidado con eso pero como ven pues esta es la segunda isla que como ven es de nivel pues nivel 30 para adelante o sea nivel 30 y 60 así que vamos a matar a este tipo por ejemplo la primera cuesta da 4000 así que no hay problema así que esta es la segunda isla a la que tienen que ir en esta isla la verdad no hay mucho que hacer más que pues subir de cuestas a subir de niveles porque no hay ni cofres tampoco así que esta isla solo sirve para pues para matar a boogie y a smoker que antes estaba aquí y por cierto cuando mates a un jefe fuerte así que como smoker y esos tipos te van a dar tokens si como vieron los tokens se usan para comprar fruta así que si matas a bosses por ejemplo a smoker que no está aquí pero estaba aquí pues lo matas y te da una posibilidad de obtener tokens pero aquí el problema es que para empezar boogie no es un jefe simplemente es un líder pero como ven pues no le puedo hacer nada con mi espada que es la quest que más tengo así que pues eso es un problema pero ahí está lo vamos a matar con puro golpazo ahí está hasta por atrás tengan cuidado y tengan en vista eso o sea que la segunda isla a la que van no pueden usar espada porque está boogie pero si básicamente esta es la segunda isla y como verán en el mapa pues ahí están todas las islas a las que tienen que ir y básicamente así se empieza en pues en fruit warriors básicamente esto es todo lo que tienen que ser para seguir jugando y así normal después les haré un tutorial sobre más cosas sobre como el haki o las frutas como se mejoran y como obtienen mejores chances pero como vieron mi miniatura no era nada de clickbait o sea haciendo lo que hice en la primera isla y en esta conseguí un millón de bounty como ven es uno entero un millón además de que conseguí la chop fruit la katana y el combat así que hice todo lo que podemos hacer al inicio del juego para iniciar ya después les haré videos individuales sobre lo que tenemos que hacer sobre otras cosas como el haki y esas cosas y bueno amigos espero que les haya servido el video si fue así por favor déjenme una suscripción porque estoy intentando llegar a los 15 mil suscriptores que es una gran meta para mi y si a ustedes les gusta el video pues déjenme un like y una suscripción para saber así que les gusta este tipo de contenidos y también únanse a mis servidores de discord donde hablamos de juegos y hablan conmigo y así de más por si quieres unirte el link estará abajo en la descripción y bueno amigos espero que les haya gustado el video nos vamos a la próxima adiós y bueno amigos y